Salir a la calle, visibilizar que tras la bata de la ciencia se visten muchas mujeres y que sus condiciones, sus sueldos, su día a día difiere como en otros estratos de la sociedad de las condiciones de los hombres. En el caso de las mujeres científicas se enfrentan además a importantes estereotipos históricos. Para poner de manifiesto su protagonismo se ha celebrado el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, promoviendo vocaciones y reivindicando puestos de responsabilidad. Universidades y centros de investigación de toda Andalucía han llenado su agenda de actividades para visibilizar y reivindicar a las científicas con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En la Estación Experimental del Zaidín de Granada o en la de Fonas Áridas de Almería, centenares de alumnos de bachillerato han mantenido encuentros con investigadoras que animan a las chicas a estudiar carreras de ciencia y denuncian que las mujeres no alcancen con más frecuencia puestos de responsabilidad o que sus carreras se resientan por tener hijos. Expertas en neurociencia de la Universidad de Cádiz han contado su trabajo en el Palacio de Congresos de San Fernando y en el Jardín Botánico de Córdoba han recordado a mujeres botánicas históricas. En España el porcentaje de mujeres investigadoras se acerca al 40%, pero solo ocupan el 20% de las cátedras. El Centro de Investigación Genómica y Oncológica Genio, participado por la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada, coordina un estudio de ámbito europeo para la mejora del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades autoinmunes. En el proyecto colaboran casi 3.000 pacientes y una treintena de instituciones, universidades y compañías farmacéuticas. Lupus o artritis reumatoides son algunas de las enfermedades autoinmunes más prevalentes y que afectan a entre el 8 y el 10% de la población. El objetivo es detectar e identificar marcadores comunes y diferenciales entre los enfermos que voluntariamente participan en este ambicioso estudio. El Instituto Karoliska de Suecia, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, las farmacéuticas Bayer y Sanofi, los hospitales Reina Sofía de Córdoba, el Regional de Málaga y el del Campus de la Salud de Granada participan en este proyecto. ¡Gracias!